17 Julio 2018 Dulce Maya aumentar tamaño de texto en un intento por frenar la conformación de nuevas federaciones obreras en Morelos, bajo las siglas setemistas resultado de incisiones internas. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Vinicio Limón Rivera, anunció que la agrupación a nivel federal y la familia de Fidel Velázquez, iniciará una serie de demandas penales en contra de quienes usan su nombre de manera irregular. El pasado fin de semana, en un hotel de Cuernavaca, las organizaciones sindicales de la Estrella Roja, de la industria panificadora, de la industria refresquera en Cuautla, de la cerveza y de los trabajadores de la industria de los balnearios, oficializaron de manera muy privada su adhesión a una nueva federación setemista, paralela a la dirigencia de Vinicio Limón Rivera. En ese contexto, el setemista advirtió que la federación recién formada representa el viejo sindicalismo de protección y de corrupción donde la venta de contratos están a la orden del día y la entrega de trabajadores a merced de los empleadores. Sus separaciones por la voracidad de sus negocios particulares a costillas de los trabajadores, evidencia que su representación es exigua, acusó. Sostuvo que la conformación de la nueva agrupación, no implica una factura interna, sino una limpia de los malos elementos, ese tipo de individuos no pueden participar en la CTM en Morelos. Es mejor que estén fuera ya que no acatan los lineamientos de una estructura democrática y sindical, es el viejo sindicalismo a ultranza de un alto grado de corrupción, señalo. ¡Suscríbete al canal!